Escuché por ahí que estoy a fundar una secta. Realmente que la gente tiene una imaginación inmensa. Yo pregunto, ¿qué cosa estoy a enseñar de nuevo? ¿Qué hay? Porque para hacer una secta, por ejemplo, yo tendría que, supongamos, decir, muchachos, veninos, hay que acreditar en la reencarnación, por ejemplo, no sé, cualquier contenido que ustedes quieran. Pero hasta que yo, hasta donde yo sé, no les pedí que acrediten en la reencarnación, no les pedí que acrediten en milagritos, no les pedí que acrediten en que la misa nueva feita por protestantes sea una misa en la iglesia católica, que la iglesia conciliar misteriosamente está unida con la católica, porque, no sé, si yo acredito esta cosa, estoy atentando contra la unidad de la iglesia, la iglesia es una sola, no hay dos segredos. No puede haber dos segredos, una verdadera y una falsa, unidas misteriosamente. No, no. Si yo acepto esto, yo ya acepto la misa, los erros del modernismo como intrínsecos ya a la sustancia de la iglesia. No, no. La iglesia es santa, lembranse esto, la iglesia no tiene erro. El erro que le viene, le viene del parásito este que yo les contaba la vez pasada, del garrapato este. Entonces, ¿quién está a hacer la secta? ¿Él o los otros? No, pero José se cree que es el único cura católico, por lo menos del Brasil. Yo no sé, no pienso que debe haber otros curas católicos, no sé. Además, si Dios me pone en una circunstancia así, ¿qué quieren que haga? Que para no estar sociño, yo me empiezo a decir las neras, o por lo menos con mi silencio hacer, cometer pecado de omisión ante esto que estamos a vivir. Absurdo, absurdo. Llénganse siempre que Dios a veces pone, tocamos este tema con el caso de Tomás Moro, o en el caso de tantos santos que a veces han tenido que estar combatiendo sociños. ¿Y por qué sociños? ¿Porque eran sectarios? No. Y se dio la circunstancia y que eran los únicos que estaban a defender la verdad. ¿Qué va a ser? Y yo no es que me creo en él ni nada por el estilo. Cumplo mi deber, como les decía, de bautizado, de confirmado, de cura católico, yo de cura, que fui su curamento antimodernista, y me deber de querer salvar mi alma. Por esas cinco razones, yo soy católico, pronto. Y quiero que no soy católico. Y si yo acredito en uno solo de estos cerros, que si las arbolitas pueden dar juntos más o menos, un solo de esos cerros, yo no soy católico. Entonces, a veces la gente fala tonterías de más, de más. Hoy le escribí una carta a don Tomás de Aquino y a los monjes de Nueva Figura. Y yo les pregunto y les digo, ¿qué está pasando con los cerros? ¿Cómo es que están a tolerar tantos cerros y niñen falen? En fin, como ya una última, o que si no contestan o no hay una rectificación, ya voy a tirar, largar una carta abierta, denunciando toda esta cosa. Y por aquello que leímos en uno de estos días, que si tu hermano erra, dile, junto con otro también, y si no te faz caso, dilo a toda la iglesia. Bueno, yo lo voy a decir a toda la iglesia, a usted, a orar. Eso hace. Preguntas, más quejas, sugerencias. Lo de los ciegos y guías de ciegos. Recién falamos con uno de los tres. En el eleison número tres, por ejemplo, que fala de un milagrito. No sé qué número de eleison es, pero si buscan el eleison, al ver, un book en el eleison, creo que es de fines de novembro. Entonces es así. En los tres últimos, reno, de líneas, líneas, es. En las tres últimas líneas del eleison, hay creo que por lo menos dos contradicciones. Y siempre que vean una contradicción, ojo, la cola de un demonio estará. Siempre. Es matemático. Entonces, yo hubiese dicho estas contradicciones, no sé, siendo recién ordenado en el seminario, me expulsa, me expulsa. Si hubiese sido cura diciendo esas barbaridades, y tal vez me mandan al seminario a estudiar dos años más, a ver si se me quita lo estudio. Yo no puedo, como católico, estar a usar la contradicción como método de razonamiento. Eso es una barbaridad. Una barbaridad. Y la contradicción es continua, 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 continua. La contradicción y la ambigüedad. Y cuando uno lee que un don Tomás, un señor que va a ser bispo en cuestión de horas, al leer esos eleison, dice, yo no encuentro ninguna doctrina. ¡Uh! No sé, al menos, disculpe-me, yo no voy a tener confianza con un obispo así. Es evidente. Yo le digo mucha gratidión a don Tomás y al monasterio y todas estas cosas, pero de ahí a aceptar y a felicitarme porque vaya a haber este obispo. Yo estoy a tremero y le digo, y le digo a don Tomás. ¿Te has puesto a pensar que estás, si continúas así, te condenas? Se lo digo, a ver si así es duro. Cuando pienso en la cantidad de armas que quedan en San Pablo, por ejemplo, sin misas, porque el caprichito de don Tomás de frenarme me ha postulado. Él puede decir las tonterías y las contradicciones que quiera. Yo, por el catecismo de siempre, no puedo. Dios no me va a pedir esas almas cuenta a mí, se las va a pedir a él. La contradicción se te hace vida. Vives en una contradicción. Somos una cosa aquí, otra cosa allá, otra cosa allá. ¿A dónde le vas? Entre otras cosas. Y de toda la gente que yo vi que facía esta cosa, ojo, esta crisis que vos ven aquí, yo la pasé ya más de 50 veces. Mayor, menor, la estoy acostumbrado. Pero de todas esas crisis, una sola persona vi que voltó arrepentido. Una sola. Y ahora está con la neofraternidad, así que no sé qué tan arrepentido. Es difícil. Muy difícil. Porque hay una descomposición del sistema lógico de trascendomía. Y además, porque si el mismo Cristo nos dice, falad sí, sí, no, no, tenemos que hacerle caso. Él es la sabiduría infinita. No es el otro. Y que se use continuamente la contradicción de la cruz. Se les comentaba, todos nos, don Tomás, los monjes, tendrían que estar diciendo, por favor, siéntese, déjeme fastidiar, mire usted lo que han hecho, y combinarlo a que se le trate. No a felicitarle, a decirle, no, no veo ninguna cosa dada en esta cruz. Serviles. Burdos serviles. Si yo les diese a leer las cartas del Padre Trincal, que ustedes se caen de narices al suelo. Para demostrármeles de que el teito es preto, una chorrada así. Ya lo he puesto. Y encima, si yo no estoy de acuerdo con que el teito es branco, y él dice que es preto, yo estoy al borde del cerebro acantino y de la iglesia se va a la cantina. Por Dios. Por Dios. Y él, ¿a borde de qué está? Al borde de la estupidez suma, de la paranoia absoluta. A veces te decían, Padre, pero usted tiene que contestarle. Claro, yo contesté un par de veces, pero después ya, como les decía el otro día, cuando una persona corrige a Cristo, en el caso de estos señores, Trincal también dice el cuento ese de que el arbolito bueno puede dar frutos más o menos buenos. Esa estupidez. Claro, cuando alguien corrige a Cristo, ¿qué te vas a meter a corregir? Es entrar en la brincadera de la necedad de la otra persona. Oye, vos es que Cristo más de una vez faz escalar a los contrincantes y después, o sea, no, no, Cristo no les gusta a sacar temas a los... No. El episodio aquel famoso, cuando él está pregando el misterio de la Eucaristía y los judíos dicen, ¿cómo este va a dar a comer su propia carne, su propia sangre, este está doido y se va a demorar? Cristo no sale a buscarlo. El Evangelio lo dice, por favor, veninos, vengan que les voy a explicar. No. ¿Por qué no? Porque él es Dios y nosotros necesitamos de él, no al inversor. Y si él, siendo Dios, me dice que vuestro falaz sea sí, sí, no, no, si él me dice que el arbolito bueno da solamente fruto bueno, etcétera, 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 calladito, aceptar esto. Si es que quiero participar eternamente de la verdad, un día. Porque si yo voy a hacer de la verdad mi capricho, olvídalo. Máxime como católicos, máxime como... Si me dijesen que somos unos racionalistas, ateros, bueno, un día, pero no, 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 acá somos católicos, hemos estudiado en el seminario lógica, nociología, metafísica, filosofía, o sea, toda una serie de materias que nos permite a nosotros cimentar el razonamiento, dar lógica a nuestro razonamiento, comprobar cuando podemos estar cometiendo un error, cuando no, cuando no, en fin, que para todo eso sirven los estudios, en el seminario. ¿Qué estudiaron este menino? No sé. y no me doy por gran filósofo, fui un estudiante, yo diría normalito, pero, es que no hay que ser demasiado brillante, no es necesario tener la inteligencia de Santo Tomás para poner en la aplicación lo que Cristo nos dice, si, si, no, no, punto, no dejan la vuelta. El propio resumen de esto todo es una contradicción, ¿no, claro? Porque ellos dicen que acaso puede ser la misa nueva, puede que la misa nueva tenga algo de bueno, etc, y otras barbaridades más. Pero el señor que enseña la fecadólica, que enseña la tesis, y dar la misa de siempre, ¿no puede ir? ¿O qué es lo que dice? Mire, me contó Rafael, o se conoce con Rafael, un menino que estuve enseñando acá un tiempo, Rafael está viviendo en Anápolis, con el padre Fernando, trabaja con el padre Fernando, y cuando tuvo la briga este, don Tomás, don Fernando, y la reina, esa cuestión que hubo, Rafael le dijo, don Tomás le dijo a él, dice, acá en esa silla, en frente de mí, yo tengo que venir acá a rescatar estas fregas, porque el padre Fernando ya acredita que la iglesia conciliar es la iglesia moderna, perdón, la iglesia conciliar es la iglesia católica. y no pasó un mes y don Tomás está en la silla, o sea, yo creo que hay un castigo, o sea, hay un castigo, un encerramento, no sé, o sea, la asnera, la dice el padre Fernando, es una asnera, hay que rescatar estas fregas, sacarlas de la, la asnera, la dice Guiñazón, la meto acá. ¿Qué vamos a hacer, meninos? Señor Cristo. Y otra cosa, siempre piensen que la vida va a tener situaciones así más de una vez, y es importante fijar los conceptos objetivos de verdad, ver las cosas objetivamente, verdaderas, como yo le dije recién, a ver, que alguien me demuestre que yo enseñé algo distinto de la doctrina católica, pero yo sí puedo demostrar que estos señores dicen cosas distintas a la doctrina católica. Ahora bien, yo tengo que saber la doctrina católica, para poder discernir. Por eso es importante ir a lo objetivo, a lo fundamental. Y por otra parte, una de las cosas que he visto algunas personas salir del grupo, etcétera, yo pienso que muchas veces, muchos van a salir y se van a ir embora, por no saber objetivamente y no buscar la verdad objetiva. Entonces, los mordean de argumentos, claro, que te vas a quedar sin un obispo, vas a estar sozinho, vas a estar en una secta de Cardoso, que si tú no tienes firme la tuya doctrina como una roca en la movida, estas mareas te van a tirar. Y por eso la importancia de saber en quién hemos creído, como dice Sintor. Yo puedo equivocarme, yo puedo engañarles también si quiero, etcétera, etcétera, pero si vosotros saben bien el Evangelio del Catecismo, ahí me pasaron datos, más datos del Catecismo de San Piole, sino hablando de los vinagros, datos también que hablan del Catecismo Romano, del Catecismo de Trento, del Catecismo más grande. Confirma todo. Ahí uno ve la unidad del Magisterio de la Iglesia, eso que dice Igreja una, una, porque es una la fe. Y respecto a los, si los tratan de doy, los sectarios, lo que sea, lembrense que el mismo Cristo fue tratado de endemoniado, que le decían que era el Belsegú, cuando te digan algún piropo de estas, piropo se dice en portugués, cuando yo digo a una menina que guapo que sos, ¿cómo se dice esta cosa? Es elogio, un elogio, un elogio así más más sensual, más caliente, ¿cómo? Más caliente, un elogio, así más quiente, fiquen en paz, nosotros, nosotros, nunca vamos a conformar a todos, y mucho menos con la verdad, mucho menos, porque la verdad, lembrense, es intolerante con el error, el error tolera todos los errores, y esto lo dice San Agustín, el error necesariamente engendra un odio a la verdad, un odio, alguien me dice, padre, yo te voy a ir ahora, pero yo sigo siendo amigo suyo, qué amistad hay entre la luz y las estrellas, entre Cristo y el diablo, en fin, podremos no matarnos si nos vemos en la rúa, pero ya acabó, ya acabó, alguien me decía, padre, y si fulanito o fulanita está sin confirmar, qué le parece que vayan a confirmarse, dada como están las circunstancias, por supuesto si van, ese sacramento es válido y todas esas cosas, yo si no estuviese confirmado, ¿por qué? ¿por qué estoy a recibir los sacramentos de una persona de un obispo que formalmente, insistentemente, está atacando la nota del crismo? Y, como dice el catecismo, por supuesto que el sacramento del crismo es importante, mas no es imprescindible para la salvación, o sea, yo puedo salvarme sin el crismo, incluso un sacerdote me ha tocado a más de una vez, a alguien que está a morir, le digo, ¿tú estás crismado? No, padre, ahí no más, yo lo crismo, el sacerdote, en el caso de peligro de muerte, el sacerdote puede crismar, y así se va al otro lado con otro sacramento, pero, si tú te, con que tengas tu bautismo, en principio, eso es lo que es el sacramento fundamental, no con eso quiero que hagan un desprecio del sacramento y todas esas cosas, yo lo que no puedo, a mí me choca el tema, cuando uno estudia el caso de los sacerdotes juramentados de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Que los papás del santo cura de Ars nos llevaban al menino, al futuro cura de Ars, a unas misas en catacumbas, ¿por qué? porque las daban curas que no habían juramentado la Revolución Francesa, y los curas que habían juramentado la Revolución Francesa tenían la posibilidad de dar misas, las misas en las iglesias normales, etc. Pero la gente decía, este claudimón, este traicionó a la iglesia, y no iban, los verdaderos católicos no iban a ese problema. Entonces, yo siguiendo el ejemplo de los santos, en absoluto, se insulta a la esposa de Cristo y parecería que no pasa nada. Ojo, que la iglesia es nuestra madre, es nuestra madre, ella nos da la vida espiritual. Y yo voy a dejar que vengan a poner en dúvida por lo menos, por lo menos, a su santidad y a su obligada. No. No, 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 no. Eso está muy mal. Bueno. Digo. Digo. Juan Tomás, mencionó que el Señor iba a ir a un mosteo para conversar con los bispos. El Señor iba a ir a la conversación con ellos. Sí. Me sorprende, el Señor iba a ir a un mosteo que el día de los bispos una oportunidad que el Señor iba a conversar con los bispos. Perdón. Yo estoy hasta el día 10 aquí. si algún obispo de estos que blasfeman de la iglesia quieren venir a hablar, ¿a quién que vengan? Así como el Señor Lefebvre decía ahora yo soy el que voy a poner las condiciones, no ellos. Sí, señor. Yo no he negado nada de la iglesia, nada del creyente. Ahora, yo me voy a ir, no, perdóname, tengo tantas cosas que hacer, no tengo ganas de gastarme todo un día de ida, otro, además, ¿para qué? Para que me digan, no, paciencia, padre, el caos recién comienza. No, no, porque además si llego a ir ahí y puedo terminar la cadena. No, yo, en fin, tengo mi poquito de sangre y no me sobra, no me sobra. Entonces, ellos quieren venir, no, me vienen todo el día. Cuando yo tenga obispos católicos con quienes hablar, me voy a la China, pero mientras no lo tenga, yo sigo mi camino estoy en mi casa, hago mis cosas. Así como recibo, he recibido a obispos vetro católicos, he tenido gente que era ortodoxa, gente que era, a ver qué más, no sé, algún protestante seguramente alguna vez habrá venido. Pero ellos vienen. Yo no voy a ir a ninguna parte, ni los sueños. Además, yo ya me gasté de hablar, me contestaron incluso insultantemente, Mons. Ford fue bastante descortés, Williamson, qué decir, con el tema del caos, no, está bien, uno puede humillar, hace no sé cuántas cosas, nada, pero, yo lo vendo, que, fíjense que nuestro señor no iba a, no pedía audiencia para hablar con la nájica y fácil, ¿no? Porque, no tenían la misma fe, habían perdido la fe de Abraham, ¿para qué van a ir a hablar? Cuando se enfrenta con ellos, porque ya los llevan atados, o sea, a mí me traen, me buscan, me raptan, me atan, me meten en un carro, me llevan, para que hable conmigo, no sé, pero yo, no, no es, y no es porque tenga miedo, no, tengo miedo de mí mismo, eso sí, porque, a mí cuando me tocan mucho las narices, bueno, creo que soy, generalmente, un tipo más bien pacífico, pero, en fin, no me buscan la vuelta, bien, ¿qué más? Además, el 15 me tengo que ir a México, o sea, no vi, porque yo supongo que en Granada, los días antes del 19, no sé cuándo, pero no tengo idea, no me importa, realmente, que no me importa, o sea, cuando la gente me dice, ah, va a ir, no, estoy en México, listo, y si estuviese acá, ¿guirías? No, yo tengo que ser, sí, sí, no, 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 ¿por qué? Porque ellos no tienen la fe católica, así de siempre, así de siempre, leen la exageración, señores, ustedes lean en el catecismo que es herejía, para que haya herejía tiene que haber un error contra la doctrina grave, con la doctrina grave, y con, con, como se dice, con obstinación, si yo un día digo, niego la trinidad, y al día siguiente, vuelvo a decir lo que, al tercer, al cuarto, al quinto, el catecismo, el catecismo, no estoy inventando nada, hay una niña ahí que se escandalizó porque le dije a los obispos, el eje, perfecto, ¿cómo les tengo que decir? ¿Chico bueno? ¿Ejemplo de santidad y virtud? ¿Modero de vida cristiana? Mentira, ¿ves que les gusta a la gente la mentira? ¿No les gusta la verdad? Ese es un tema. Escandalizado, como le he dicho herejía a los obispos. Yo no sé qué les diría, cuando uno lea a un santio décimo, ¿qué les diría a un santio décimo a estos dos? ¿Qué les pasa con una caterpida? ¿No vuelven al Estado laical? ¿Qué sé yo las cosas que les podría haber hecho? Yo soy bastante suavecito, y no digamos el justo juicio de Dios. Estos obispos se mueren esta noche, con estas tonterías. Abajo, abajo. ¿Ustedes quieren decir, que vas a ver Jesús? Ah, vení, vení, Willy. Así que vos estabas insultando a mi madre. ¿Qué madre? No, yo no dije nada contra la Virgen, contra mi esposa, la Santísima Iglesia. Así que era misteriosamente inconfundible, mi esposa inmaculada, no podía separarse de la prostituta que es la Iglesia conciliaria. Abajo, abajo, tira uno abajo. Cuando uno medita incluso a los santos, en fin, las circunstancias que se han dado, los santos tiemblan del juicio de Dios. Los santos. Y si encima vos estabas ofendiendo a su madre, la Santa Madre Iglesia, pensás que encima te van a dar un premio. ¿Vas a lo sumo un purgatorio largo? Es un pecado grave contra la ciencia. Y además con el escándalo de que son obispo. Porque incluso si un obispo comete un pecado mortal, supongamos privadamente, no sé si podrá arrepentir, pero el problema es que cuando es público, todos los bobos estos que han seguido a los obispo, así como lo han seguido en sus ideas, lo van a seguir en su infortunio. ¿Verdad? 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 Desde que me entregué aquí, es más una afirmación que voy a hacer en la misma duda. Desde que me entregué aquí, yo escucho la verdad de una cierta forma, de un cierto día. Desde que me entregué aquí, yo siempre ove muchas personas aquí conversando de alguna forma, decir cosas de ciertas formas, que de hecho me mostraran bien que están bien formadas, aparentemente entendían bien la liturgia, lo que me enseñaron. Só que recentemente, todo lo que he percebido que sucedió, es que había mucha gente que no sabía de nada, y que literalmente estaba intentando mostrar ser intelectual como uno. Y eso es lo que yo más vi aquí. Yo no voy a decir para ustedes que yo soy de alguna cosa, o que yo soy, yo no soy mucha cosa, no sé de nada. Pero, es cosa de bueno ver una declaración de aquellas y querer depender. Es que digo, hoy yo recibí una mensaje de una cierta persona que dice para mí si yo podía ayudar con algunas cosas, porque no iría más a misa, ni frequentaría más. Por el amor de Dios, ¿vá dejar de venir a una misa? ¿Vá dejar de venir a un domingo? ¿Vá dejar de dedicar tiempo a Dios? Así, entonces, en mi opinión, aquí, lo que más tenía, lo que más estaba pasando de tiempo, eso no es de ahora, eso es de mucho tiempo, es mucho ecocentrismo y mucho ego inflado. Mucha gente queriendo probar que entiende más, que sabe de más, y acaba, ¿qué que pasó? La primera apunhalada que llegó, se quedó sangrando y cayó en el chón. No se defiende la propia opinión, no se sabe más de lo que ocurre. En mi opinión, este es el que tiene que salir de aquí, no señor, yo creo que el señor es que debería estar firme aquí. Este es el que debería separar de nosotros, y ellos que volquen si quisieran, porque el señor no perdonó su tiempo con nosotros. Porque aquí, usted dejó gente que prevalece, en verdad, que va a hacer el discípulo para continuar prevaleciendo. Porque estos que no están, van a disculpar, pero no son de muchos. No son de muchos. Si ocurre un primer problema que ocurre, que viene aquí en la capa, yo creo que serían los primeros acuerdos. Porque esto para mí es algo de marido idiota. Desculpa si yo estuve diciendo algo que esté aquí dentro, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se comenta! ¡Ah! 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 Yo te pongo un ejemplo! ¡Ah! 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 Padre Cardoso! ¡Ah! 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 desde el punto de vista natural, pero los que ponen la bomba a nivel espiritual, o sea ponen la bomba del error, y esa bomba además no es que estalle un momento y se acabó la bomba, el error perdura, ojo, lo que vos escribís mal te vas a morir, mira como se sigue leyendo Martín Lutero, o sea, se matarán ustedes y después vendrán a su hijo y se matarán a otro hijo y así, 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 cuando está en juego el bien común, señores, el tema de la privacidad afuera, o no, que harías tú si tu familia va a hacer el juego ese, y fuese a ti que te escriben la carta, o vas a estar, ay no que barbaridad, voy a faltar la privacidad, no, no, ay no, que falta de ética si yo digo esta cosa, no, no, porque maricones, falta de sentido común, falta de sentido común, que te pase a vos, que se suban sus esposas, los hijitos, todo, y pongamos la escena con algo que nos toque de cerca, porque a veces cuando nos planteamos el problema moral, lo vemos como una cuestión así ajena, larga, le pasa al otro, pero cuando te pasa a vos, ojo, yo no estoy diciendo que se pueda faltar, por ejemplo, al sigilo sacramental, es otra cuestión, pero a la cuestión de la, ¿cómo se le dice? La privacidad, privacidad de estos casos, ¿por qué ustedes dos están acá? ¿Saben por qué estos dos meninos están acá? Yo a estos dos les mostré la carta de trincado, y de forma. Traten de moverlos a estos dos. Claro, yo un poco ya medio desesperado le dije, muchachos vengan a ver si ustedes leen lo mismo que yo leo. Me acuerdo que Marquito estaba temblando, y es que todos te timbran cuando leen semejante material. Entonces, claro, incluso yo a veces me culpo. Yo no tendría que haber leído esta carta un domingo así con la capilla llena. No lo hice, ¿saben por qué? Confiando a ver si había una marcha atrás. O sea, porque si yo leía esa carta, por ejemplo, cuando yo una de las cartas la recibo el 6 de enero. Perfectamente yo podía leerlo acá. Pero, confiando a ver si daban una marcha atrás, porque si yo leía esa carta, era un poco quemarlos y si en una de esas se arrepentían, que se llevaban esas cosas. Bien. Pero, Carlos, solo para hablar. O Don Wilson, cuando él salió de la neopraternidad, ¿el daba señales que iba a llegar a ese punto? ¿O eso comenzó, más o menos, en el elección de 403, cuando él hablaba respecto del crédito de Paulo VI para acá? ¿O antes de eso, él ya estaba dando sinais de una cierta tendencia a liberalismo? Ah, no. Ah, no. No antes, ¿no? Yo no te sabría decir de cuál. Pero yo diría desde el 2012. Hay señales, por lo menos, en el 2012. En fin. Desde el 2009, cuando el Vaticano les levanta, no les retira, les levanta las excomuniones. Williamson firma un agradecimiento filial al Santo Padre, con lo cual aceptan de que las excomuniones no existían. Y les cayeron. Claro, a mí, si yo me pongo en lugar de cualquiera de los cuatro hijos, y viene el Benedicto y me dice que me la levanta la excomunión, y le dice, ch, ch, ch. Para, 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 para. No. Levantar, no. Retirar. Yo nunca estuve con la excomunión, ¿eh? Ojo. Retirar. Y si te la retirás, y si me la retirás, ok, bien. Pero dentro de nosotros no voy a hacer una fiesta, es tu deber ejercitar la justicia. Si Monseñor Lefer, usted y Castro Mayro, hubiesen estado con vida, era un deber de Benedicto sacarle ese, 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 ese San Benito que le harían colgado. Encima agradecerle por algo que tenían que haber hecho. No. No. Williamson es una agradecimiento. Después, una vez en México, charlando, él dijo, ah, sí, sí, fue una tontería esa. Tontería, pero... Claro. O sea, ahí te das cuenta, y cuando, por ejemplo, Williamson también dice, ah, si el Papa, si Francisco me llama para hacer un papelito para fundar una congregación, me tomo el primer avión. Eso muestra que no hay un convencimiento firme, como lo tenía Monseñor Lefer, de decir, señores, el que pone las condiciones soy yo. Porque, y porque yo soy el católico. Ustedes son los herejes modernistas. Entonces, si no tenemos clara esos conceptos, vamos a estar siempre, ah, que voy, ah, que voy con Williamson, ay, que voy en el avión, ay, que voy corriendo. No. Como les decía recién, que ellos vengan. Porque si no, ellos mismos, si yo entro en el juego de que, ah, yo voy a pedir al Santo Padre, claro, ahí ya hay ese gesto, hay un gesto de debilidad en el Padre. La verdad, sometiéndose al capricho del error. Entonces, ¿quieren venir a hablar? Aquí. Los que emociones fue decir, señores, ¿quieren venir? Acá. Ah, y antes de hablar tienen que hacer juramento antimodernista, comerse la, tomar el examen de la encíclica Pachendi, la inmortal de Dei, en fin, de todos los documentos del sílabo. Cuando aprueben con diez, recién vienen a, a ver si se le ha quitado el molde. Claro, si no, siempre estamos ahí coqueteando con el error. Y cuando el demonio ve que uno viene a hablar con él, es porque vos te crees que le vas a ganar al diablo. No. El diablo es diablo. O sea, vos el hecho de ir, ya, el mismo consejo Leferro decía, yo me he excedido del diablo con él. Él lo reconoce. Entonces, si este grande, además con tanta prudencia y qué sé yo, él mismo reconoce que se había pasado con el diablo, con los romanos, y te dice y te marca, señores, ojo, a partir de de los romanos, y ahora ustedes quietitos acá. ¿Cómo no le voy a hacer caso? Es una necedad. Por eso, cuando yo me río de los cielos de la fraternidad, que dicen, ay, nosotros no hemos firmado nada, estamos igual que siempre. Estamos tan igual que siempre que Francisco, en cualquier momento, como dijo el Museo de la Garapeta, Francisco le dice, bueno, chicos, ahora ustedes, los de la fraternidad son parte de la iglesia. Se acabó la historia. ¿Quién va a ser él? Perdóname la expresión. El macho que va a decir, yo me voy. Por favor. ¿Quién va a decir? No, no, no. Yo entro en una mugre de iglesia, de iglesia conciliar, de iglesia católica. Yo no voy. Ay, ¿quién es? Si ya estuvieron en el precalentamiento durante cuatro años y estaban todos muy contentos. ¿Recentemente, ahora, después que se anunciaron un acuerdo unilateral, algún pardo, ¿saió ahora, recientemente? No, que no puede, reina, no puede. Ya están, me han metido a atacar. Sería una, no sé, un milagro, un milagrazo. Es claro que me acuerdo que un fiel de España me decía, no, no, no. Cuando yo vea que Fellé dialoga ya con Francisco, para mí es su señal de que esto ya se acabó todo. ¿Qué diferencia entre Francisco y Benedicto? Son los dos modernistas. Los dos somos diablos. Y si Fellé va a dialogar con el demonio y es porque va a querer, ¿cómo se dice? Poner el riesgo, la verdad. No se puede. No se puede. Está contento porque está todo igual. Bueno, me espera un guacamole en casa. Viva Cristo Rey. Gracias. Gracias a usted. Gracias. 당시 en 트�360 SPARES Gracias.